Yo tengo un documento que me da una pista de que hubo una persecución inicialmente, porque claro, ellos cuando vinieron aquí investigaron con todos, todos. Y yo me imagino que a mi padre le llamaron. De hecho, tengo otro papel donde consta una multa en la que decía que le multaban por haber asistido al entierro de un cunari. En esa multa, en ese papel donde viene la notificación de la multa, aparece el nombre de la persona. Gracias. Gracias.